Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica y en Facebook Live para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Este programa está siendo transmitido por Radio Corporación en la frecuencia 97.5 FM y 540 AM. Gracias también a Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California, que las plataformas digitales de Onda Local y Despacho 505. Desde el exilio en Costa Rica, seguimos demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, que ya cumplieron más de cinco meses de cárcel arbitraria. Lucía Pineda es la única mujer periodista que está presa en el continente americano por ejercer su profesión, mientras se le sigue a ambos un juicio político que representa una aberración jurídica porque se está criminalizando el ejercicio del periodismo. Este juicio fue reprogramado por quinta vez este viernes porque no tienen ningún asidero legal para procesarlos y por lo tanto debería ser ya declarado nulo. De la misma forma demandamos la plena liberación de todos los reos de conciencia que han sido acusados de terrorismo y otro delito por haber participado en la protesta cívica y que hoy son rehenes políticos de Daniel Ortega. Estamos hablando de más de 700 ciudadanos, hombres y mujeres, entre ellos presos que siguen en la cárcel, presos excarcelados que están bajo arresto domiciliar y perseguidos políticos que se encuentran en casas de seguridad o exiliados para evitar ser capturados. Todos ellos deben recuperar plenamente su libertad ahora, antes del 18 de junio, cuando se vence el plazo de los 90 días que prometió Ortega para que no sigan siendo torturados o asesinados en la cárcel como Edi Montes y porque además no existe ningún impedimento legal para que recuperen plenamente sus derechos y puedan seguir liderando la protesta cívica en las calles.